Hola gente humana, os va a hablar un presentador rockero, ok chus, jejeje Ok ya el burrito Hola amigos y amigas de Somos Sur Televisión Soy Chus Dancian, director de Rock Machine Y os vengo a hablar del Margaritas Rock Festival Como cabeza de cartel tendremos al mítico grupo G.O.D. Que arrasaron con temas como Más Sex Más Sex Muñequita ponte a tajón Más Sex A mi niño para petar O el Inolvidable, Las Chicas Son Guerreras Las Chicas Tienen Algo Especial Las Chicas Son Guerreras La Ciudad Está Dormirá Monterrey que con su rock sureño han llegado a compartir cartel con Uraya G. Hola chicos queremos mandaros un saludito a Somos Sur TV, Somos Monterrey 12 rosas sin espinas Hora Límite han conseguido hacer sold out en la Sala Light y Caracol de Madrid También han estado actuando en el Festival Reynals Alternative de Londres Hola somos Hora Límite Mandamos un saludo muy grande a Somos Sur TV Y os esperamos a todos en el Margaritas Rock Pedazo de festival, pedazo de grupos Lo vamos a pasar a tope El pecado nace tras las cenizas de Huracán Paquito y Paralisa Actualmente están grabando su primer LP en los estudios del vocalista de Sober Carlos Escobel El heavy metal clásico de los 80 estará representado por PM La nueva formación de Pepe Mari, bajista de Bellavestia Margaritas Rock Festival Sábado 21 de septiembre A partir de las 7 de la tarde En la avenida de las ciudades En el barrio de las Margaritas de Petá La entrada es libre Con aportación de productos de primera necesidad Alimentos, juguetes Que serán destinados a las familias más desfavorecidas del barrio de las Margaritas A cargo de la asociación Solidaridad Esperanza Como aliciente tendremos la fiesta de presentación en el Teatro Federico García Lorca en Getafe Con las actuaciones de Oz y Bloody Bastard Rindiendo tributo a Oz y Osvo Hola, somos Oz y Bloody Bastard Un saludo para Somos Sur TV Y los Getafenses Fardaos Haciendo un homenaje a los Suaves Más información en www.rockle.es Y en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Facebook en Road Machine Radio Nos vemos el 20 y 21 de septiembre en el Margaritas Rock Festival en Getafe L judge ¡Haz en Sacred immediately! ¡Haz deten! ¡Lo convencioso en protección enごlajiga! ¡Haz de la roeta, buscando en su vida! Gracias por ver el video.